Martínez, el público ya comienza a aplaudir, Martínez, 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 atención, vamos a ver el Chevy, aquí está justamente por la pinza número uno, donde está Claudino Bava, perfecto, dígame, los últimos cuatro pilotos, señoras y señales, quien gana acaba la final, que en pie le va por el tercer y cuarto, Gana acaba la final, que en pie le va por el tercer y cuarto, dale, vamos, atención, como lo decía, aquí está justamente en lugar, no, viene, viene Claudio, aquí está justamente en Buenos Aires, bueno, Moshin gana, y Bava, perfecto, así, C죽ante 2,00, ven alguns anuncios que no le va a daros wissen, es que esto no lizó. Siempre en unora, no, vamos a dries back, ah sí, es que当ación de Jesucristo 5. Después de condiciones, nos elcomendamos los series y las mía ajuste en el hogar de abajo, el no leó a justo está en el hogar de todos esos videoacas, Aquí está justamente para ir buscando el paso al número uno. ¡Ahí está! ¡Haccio, noventa y tres, señores! ¡Haccio, noventa y tres!